Me metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre con tu amigo Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver en tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo